Hola chicos, soy Tatiana Latina en París y bienvenidos al canal. Por aquí les dejo mis redes sociales, Instagram y Facebook, me pueden ir a buscar si quieren ver fotos de París, ver mi día a día y conocerme un poco más. Ahí se las dejo. Por si acaso, si escuchan un poco de bulla, es porque está lloviendo. Sí, es París. El video de hoy, como dice el título, es sobre la diferencia de edad entre mi novio y yo. Sí chicos, eso es cierto. Cualquiera que me ha preguntado, yo lo he dicho porque en realidad no me da vergüenza decirlo. Tampoco hay mucha diferencia. Así que de este tema les voy a hablar qué cosas nos preguntamos al comienzo de la relación, cómo cada uno lo ha tomado, obviamente es distinto, cultura también. Entonces de eso les voy a hablar ahora. Espero que les guste este video y comencemos. Supongo y asumo que ustedes ya saben cómo me conocí con mi novio, cómo fue el inicio de nuestra relación, diferencias y todo el tipo de videos que ya he hablado sobre este tema. Si no, pues primero te invito a que veas el video de cómo conoce a mi novio. Pues sí, ya muchos saben que lo conocí por Tinder. Y si quieren ver toda la historia detallada, pues aquí les dejo el video para que lo puedan ver. Ya para las personas que conocen la historia detrás. Esto comenzó en 2015. Yo comencé a salir con mi novio desde el 2015, cuando vivíamos en Londres. Obviamente en Tinder hay personas que mienten. Pero yo no miento, mi novio igual. Los dos pusimos nuestra realidad, la edad real. Y pues en realidad yo no sé por qué hicimos match o no tengo la menor idea. Porque yo nunca había salido con alguien que sea menor que yo. No es que sea, no puedo salir con nadie que tenga un año o dos años menor que yo. Nunca me quedé pensando en ese tema exactamente. Pero nunca había pasado, nunca me había pasado. Las personas con las que yo había salido eran mayores. Simplemente porque sí, no sé, eran mayores. Como les conté en el anterior video, yo no estaba en el plan, voy a conocer al hombre de mi vida en esta aplicación. Entonces yo dije, bueno, no me importa si buscar amigos sea dos, tres años mayores o tres años menores. O cinco años mayores, no me importaba. Yo lo había dejado así. Y sin más match, siguió la relación. Como al comienzo de todas las relaciones, no le prestamos atención para nada a esta diferencia de edad. Seguíamos saliendo, todo iba bien. No sabíamos en sí qué iba a pasar en el futuro. Los dos éramos diferentes países, estábamos en otro país. Creo que nos enfocamos en otras cosas más que la diferencia de edad. Porque bueno, tampoco es que sea gran diferencia, pero bueno, ahí está la diferencia. Eso sí, yo recuerdo que después podría ser más o menos al año de la relación. Cuando ya, obviamente, ya era un poco más formal la cosa. Ya estábamos en el mismo país viviendo establemente. Ya íbamos a vivir juntos y temas así. Y obviamente ya comienzas a preguntarte varias cosas. Más cuando yo soy la mayor de la relación. Tres años tal vez no es mucho, por suerte. No se siente tanto. Pero es el caso de muchas chicas. No lo digo tanto por mí. Pero hay muchas chicas que se ponen edades para cumplir cosas en sus vidas. Por ejemplo, hay chicas que dicen, yo me quiero casar a los 25. Yo me quiero casar a los 30. Me quiero casar a los 35. Hay gente que es así. Yo no lo soy. Yo respeto cada una de sus decisiones, pero hay gente que es así. Mujeres que son así. Obviamente las mujeres creo que tendemos a hacer eso. Con el tema de matrimonio, el tema de hijos, el tema de obviamente de edad. Tenemos más limitaciones. Entonces somos nosotras las que nos preguntamos más de esos temas. Obviamente hablé de ese tema. Yo no le dije a mi novio. Oye, yo cuando tenga 30, cuando tenga 35 ya espero estar casada con 5 hijos. No, no hablé exactamente de eso. Pero yo le dije, creo que sería mejor que hablemos del tema. Porque va a llegar un momento que tal vez yo si quiera estar casada. Que tal vez yo quiera tener un hijo. Y tal vez tú no quieras. Porque tal vez 3 años no es mucho. Pero para un hombre puede que sí. Puede ser que un hombre, uno, no quiera tener hijos. Una diferencia cultural. O simplemente también por la edad. Tal vez para él es muy joven tener un hijo a tal edad. Como tal vez quisiera tener un hijo a los 50. Y yo a los 50 obviamente no voy a poder tener un hijo. Esos temas. Esos temas yo hablé con él al comienzo. No era querer presionarlo en ese tema. Pero era querer saber a quién me estaba metiendo. Yo en sí creo que soy una persona muy realista. Obviamente que a veces las emociones ganan. Los sentimientos ganan. Pero también soy bastante realista. Él por ejemplo me decía. Oye, ¿sabes qué? Sinceramente yo no me veo casándome. No me veo teniendo hijos. Pues yo tal vez hubiera dicho. Ah, ok. Entonces. Chao, bebé. Tal vez hubiera dicho eso. No lo sé. Es por eso que yo decidí hablarlo. Y hablamos del tema. Por suerte él pensaba algo similar que yo. Las edades. O sea, no nos planteamos. Oye, para tal año nos vamos a casar. Para tal año vamos a tener un hijo. Oye, para tal año no lo hemos hecho eso. Y hasta ahorita no lo hacemos. Hasta ahora no sé cuándo tendré un hijo. No sé cuándo me casaré. No lo sé. Y él tampoco. Pero obviamente sí sabemos que queremos casarnos. Sabemos que queremos tener un hijo. Y obviamente que para eso hay fechas. Va a llegar un momento que vamos a tener que cuadrar fechas. Porque pues si no nos quedamos sin nada. Ese es un tema importante. Cuando hay una diferencia de edad. Porque obviamente si estás con una persona. Ponemos el caso. Que sea una chica que te lleve 10 años. Pues ahí también es mucho más presión. Porque la diferencia de edad. Por ejemplo, tú ya tienes 40. Él tiene 30. Pues ya tiene que tener un hijo ahorita. Porque si no ya se fue la idea. El primer consejo que les doy a las chicas o chicos. Que tal vez están en algo similar. En una relación. Y con bastante diferencia. Más de 3 años. Obviamente 3 años no es tanto como yo. Pero diría tal vez 5 años. 6 años. 10 años. Si tal vez por ejemplo. Tú tienes metas que quieras cumplir en tales fechas. Es que lo hables con tu pareja. O sea, creo que en sí la relación se basa más en la confianza y la comunicación. Entonces si no eres clara con lo que tú quieres. Y le cuentas a tu novio o a tu novia. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener un hijo a tal edad. Me gustaría disfrutar, no sé. De nuestra relación por tanto tiempo. Así no te sientes presionado. Es por eso que yo les aconsejo tener confianza. Hablarlo. Y que los dos se pongan de acuerdo. Los dos estén. Los dos lleguen a una conclusión. Nada para los dos. Porque en sí. Si son una pareja. Es que quieren lo mejor para los dos. Y es por eso que yo varias veces he hablado con mi novio. Y obviamente que sentimos un poco la presión a veces. Por parte de mi familia. Y creo que eso me van a entender más las chicas latinas. A mi parte de la gente en Sudamérica es que es muy conservadora. En mi caso, mi papá es súper, súper conservador. Y a mi papá no le parecía que yo viviera con mi novio. Porque pues no estábamos casados. O cuando mi novio fue conmigo a Perú la primera vez. Nos hicieron dormir en cuartos separados. Entonces son temas así que a veces incomodan a nuestros papás. O abuelos, o tíos, o primos, o tus hermanos. No sé. Familia cercana que te importe su opinión. Entonces en ese caso obviamente sientes más presión. Sientes más presión de parte de tu mamá o tu papá. Diciéndote. Oye hijita, ¿y cuándo te casas? Porque pues no puedes estar viviendo así porque así, ¿no? O no sé. O tal vez estás en una relación, ya van 5 o 10 años. Y siempre está la tía al costado diciendo. Oye, ¿cuándo te casas? ¿Para cuándo la niña? O cosas así. Que no es que sea tanta presión. Y depende de cada persona cómo lo tome. Porque a mí me lo han dicho. No sé cuántas veces, chicos. Esto me lo han dicho muchas amigas, familiares. Padres. Todo el mundo. Pero en verdad a mí me da igual. No me importa mucho. Porque he dejado bastante claro a la familia que me importa cuándo va a pasar y qué va a pasar. Pero hay mucha gente. Hay muchas chicas o muchos chicos que obviamente eso es importante. Que obviamente también tienen una influencia en ellos. Entonces es como que sienten la presión. Oye, sí, ya me tengo que casar a los 30 años porque si no ya. Entonces, primero es dejar en claro ustedes lo que ustedes quieran. Y luego hablarlo con sus familias para que no sientan esa presión. Creo que nosotros, los latinos, nos pasa mucho. A mí me han hecho muchas bromas, muchos comentarios sobre el tema de la diferencia de edad. O cuando alguien se ha enterado, mis tías, mis tíos, primos. Que comenzaron a hacer bromas cuando, por ejemplo, mi novio fue por primera vez a Perú. No sé por qué, pero mi novio cuando se rasura parece muy bebé. Entonces comenzaron a decir... ¿Qué tati? ¿Y qué edad tiene? Ah, porque se ve súper menor. Bueno, es menor que yo, pero tampoco tanto. Y comenzaron a hacer muchas bromas. Las clásicas bromas que te hacen simplemente porque tu novio es menor. Y sinceramente, yo lo tomé a broma, me reí. Incluso mi mamá me hacía bromas y mi mamá se lleva 7 años de diferencia con mi papá. Igual, se hacían bromas, me hicieron muchas bromas del tema. Hasta ahora me hacen bromas del tema. Pero en realidad a mí no me molesta. Entonces, en ese caso, no me afecta. Tampoco son bromas pesadas. Pero hay gente que podría ser que tal vez la diferencia se nota mucho físicamente. En mi caso, no se nota tanto la diferencia. Les voy a dejar algunas fotos por aquí. Para que vean que no hay mucha diferencia en sí, en lo físico, yo y mi novio. Creo que él aprende un poco más de edad. O yo, por ejemplo, menos edad. O no sé, pero parecemos casi la misma edad. Y en el tema profesional, que creo que a veces también puede afectar cuando alguien está estudiando. Otro trabajando. Otro en el plan, oye, quiero comprarme un departamento. Y el otro está en plan, no, yo quiero viajar y vivir la vida loca. Pues en ese tema, al menos los dos estábamos muy, muy similares. Los dos somos de una personalidad similar en ese punto de queríamos concentrarnos en los estudios. Luego trabajo. Obviamente que tenemos ideas en el futuro de qué vamos a hacer. No hemos tenido estudios muy similares. Entonces, creo que por eso entendemos más o menos lo que quiere el otro. O cuál es un futuro de inversión. Como comprar un departamento. O comprar una casa. Y todas esas cosas. Entonces, en ese tema no tenemos tanta diferencia, creo yo. Que además mi novio es súper, súper maduro. Desde que lo conocí. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Que él era muy maduro. Él era muy independiente para la edad que él tenía. Y conteníamos en muchas cosas. Y es por eso que yo dije, oye, no importa que le lleve tres años. Igual es lo mismo para mí. Y yo antes de él, justo salía de una relación. Que esa persona me llevaba seis años. Seis años más grande que yo. Y era mucho, mucho más inmaduro. Era, no tenía nada que ver con mi novia actual. Teníamos muchas cosas, muchas cosas diferentes. No, no, no entiendo qué estaba haciendo ahí, en verdad. Ese es el tema. Mucha gente piensa que a veces por tener una edad eres mucho más maduro que el otro. No exactamente. Sí, depende de la personalidad y depende de cada persona. Entonces, en ese caso, los dos congeniamos. Nunca sentimos la diferencia. En el caso de su familia, no sé. No creo que les haya molestado mucho sobre la diferencia de edad. Ellos obviamente saben la diferencia. Pero a veces sí podría ser que incomode el tema de, oye, tal vez ella va a querer tener un hijo pronto y Justin no. Ese es un tema que tal vez podría afectar en algún momento. Creo que al final, para resumir este video, yo creo que no es tan importante si existe una diferencia, sea muy grande, sea muy chiquita, sea que tú seas el mayor o que tú seas menor. No da tanta importancia. En sí lo que importa es que las dos personas se sientan bien en la relación, estén bien en el tiempo para los dos. Puede ser que sí, tal vez tengas los dos la misma edad, pero uno ya quiere tener un hijo, el otro no. Uno se quiere casar, uno quiere vivir, uno quiere viajar, el otro quiere hacer otra cosa. Y pues no llegan a un acuerdo de qué es lo que quiere cada uno para su vida. Entonces creo que ese es el punto. No tanto la edad. Y eso es lo que les quería contar simplemente, que tanto hemos luchado con ese tema. Por suerte yo ni mi novio somos personas maniáticas que quisiéramos controlar nuestras vidas a minuto a minuto o cada año y decidir qué va a pasar cada año. Por suerte no lo somos. No nos preocupamos, no hay una diferencia de edad que me esté metiendo una presión diciendo, oye, ya tienes que hacer esto, 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 porque la vida que fluya y que lleguen las cosas como deben llegar. Chicas, chicas, chicas. Para ustedes va esto, ya que he visto que en esta cuarentena todos están ahí metiéndole al Tinder intenso, dale que te dale. Les digo, no importa que el chico con el que estén saliendo o el chico con el que estén hablando sea menor que ustedes. En realidad eso es lo menos importante. Lo que más importa es lo que tienen acá, si qué tan maduros son, qué quieren para su vida, qué quieren para el futuro. Y obviamente si va con lo que ustedes quieren, porque pues, si tú quieres irte de fiesta todos los días hasta que tengas 40 años, pues consíguete a alguien que quiera exactamente lo mismo que tú. Sin importar lo que quieras hacer, que simplemente la otra persona quiera hacer lo mismo y los dos sean compatibles. Eso es lo que les quería hablar hoy día, que muchas personas me han preguntado, a veces me han dicho cómo hago, cómo no hago, pues en verdad no me hago bolas. Me da igual, simplemente hay una diferencia de 3 años ya y... Así que simplemente no se hagan bolas por cosas de una edad, 2 años, 3 años, 5 años o 10 años. Simplemente que fluya. Si la relación funciona, pues funciona. No importa, tengas 10, 20, 50 años de más. Espero que les haya gustado este video. Y déjenme aquí abajo en los comentarios. Si tal vez estás en una relación similar, diferencia de edades, tal vez tú eres mayor, tal vez tú eres menor, no sé. ¿Tenía algún problema por eso de la edad? Porque obviamente hay gente que sí tiene problemas por eso. No olviden suscribirse aquí abajo en el botón rojo y nos vemos para el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!